La diplomacia revolucionaria tiene elementos y antecedentes en las constituciones manvizas. Tras el gran día de enero de 1959, Cuba contó con una política exterior oficial, revolucionaria, democrática y popular. Desde que se nombra al canciller de la dignidad en el llamado entonces ministerio de Estado, hay ya una política revolucionaria, una política exterior de la revolución cubana, los encontronazos en la OEA. El Minrex, según su canciller, es el pueblo y ese pueblo, como lo califica Bruno, es de los más informados del planeta. Es el Minrex de Girón, bueno, es el Minrex donde hubo compañeros de la columna, hubo uno de Fidel, de otra fuerza revolucionaria, es el Minrex de la crisis de octubre, es el Minrex de la zafra del pueblo, de las movilizaciones populares, de las grandes batallas de masas como el retorno de Elian, el retorno de los cinco héroes, la lucha contra la deuda externa, la lucha contra el terrorismo. Es el Minrex también de la epopeya de nuestro pueblo en el sur de África, por la independencia de Angola, la independencia de Namibia. Es el Minrex que acompaña al personal médico cubano en lugares remotos, difíciles y a veces riesgosos, que hacen una proeza constante. De manera que, ¿qué sería de la política exterior si alguien fuera a reducirla a lo que se hace en materia de una nota diplomática? ¿Qué es el bloqueo y el debate que hay en Cuba y en el mundo sobre el bloqueo? Y la manera en que nuestro pueblo sigue la votación del bloqueo, que no sea lo que hace, un protagonista verdadero. El Minrex en su aniversario 60 reafirma las palabras del general de ejército Raúl Castro Ruz en la tercera cumbre de la CELAT, cuando expresó, la política exterior de la revolución cubana, seguirá siendo fiel a sus principios. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.